La Trigueña Encarnación La Trigueña Encarnación La Mula de Encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Porque la orquesta interpresa Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con gran testé Fíjate que va a llover Y que no puedes correr Por lo estrecho del vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso �� Juntos La Trigueña Encarnación La del pasito sencillo Cambia el paso, que se interrompe el vestido Con su simple movimiento, no se sale del ladrillo Cambia el paso, que se interrompe el vestido Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Cambia el paso, que se interrompe el vestido La trigueña más bonita, que en Valle Amor he conocido Cambia el paso, que se interrompe el vestido Pero que rico baila mamá, pero que rico baila, bien apretadito Cambia el paso, que se interrompe el vestido Cambia, 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 cambia ese paso Por favor yo te lo pido Cambia el paso, que se interrompe el vestido ¡Ándale! ¡Rito! Cambia el paso, que se interrompe el vestido Por igual de hogazos lindos, tú vas a acabar conmigo Cambia el paso, que se interrompe el vestido Es que tiene un swing bonito Que rico baila bien, bien apretadito Cambia el paso, que se interrompe el vestido No siga ese movimiento, no vas a acabar conmigo Cambia el paso, que se interrompe el vestido La trigueña encarnación La del pasillito sin sillón ¡Atera! Ya, Wanda!